yo tengo una muy buena relación personal con mi amigo don miguelo digo abiertamente donde quiera en cualquier lugar del mundo que me pare que mi artista favorito se llama vaquero incluso he opinado bien sobre un artista que no se lleva muy bien conmigo que es el lápiz consciente que entonces yo vendría haciendo un lambón también del lápiz porque yo digo que el lápiz es el pilar de su género aunque yo tenga diferencias con él el sol no se tapa con un dedo y he dicho muchas veces que el 80 por ciento de los raperos dominicanos han adoptado el estilo y el delivery de cómo el lápiz rapea entonces eso me hace a mí un lambón no papá eso me hace una persona real que aunque yo tenga diferencia con una persona yo no le puedo quitar sus atributos nosotros estamos aquí si no aprendemos lo que va a pasar es que nunca vamos a llegar a vernos todos en el mismo lugar